Bienvenidos a UV Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Avances en reparación colectiva, indemnizaciones, ayuda humanitaria, retornos y reubicaciones, reportó la Unidad para las Víctimas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019. El director, la subdirectora, el secretario general y cada uno de los directores misionales de la entidad le contaron a la ciudadanía la gestión adelantada por la unidad para atender, asistir y reparar de manera integral a las víctimas del conflicto en la vigencia pasada. Tuvimos la oportunidad de contarle a las víctimas, de contarle al país, a todas las entidades que nos acompañan en la realización y en el cumplimiento de la Ley 1448. La Audiencia de Rendición de Cuentas también fue el escenario para dar a conocer las acciones implementadas por la unidad para las víctimas durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. También contamos qué avanzamos y cómo avanzamos en el 2020 a pesar de la pandemia, haciendo todo el proceso de atención de la política pública, tanto en prevención, en atención, en asistencia, en reparación, sin olvidar todos los procesos de retornos y reubicaciones que a pesar de la virtualidad los realizamos en el año 2020. En la rendición de cuentas de la unidad para las víctimas participaron de forma virtual los entes de control, las organizaciones de víctimas y la ciudadanía en general. Para contarles de manera detallada los resultados de la gestión de la unidad durante la vigencia 2019, les preparamos el siguiente informe. La unidad para las víctimas lidera acciones del Estado para atender y reparar a las víctimas de manera integral y así contribuir a la inclusión social y a la paz. Entregamos 86,432 indemnizaciones administrativas a 79,668 personas por un valor de 655,010 millones de pesos. Cumplimos la implementación de 12 planes integrales de reparación colectiva en su totalidad, así como 349 acciones reparadoras que beneficiaron a 107 sujetos de reparación colectiva. Recibimos 519,965 peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes en procura de mejoras. La unidad para las víctimas durante la vigencia 2019 trabajó de la mano de las comunidades y las entidades del Gobierno Nacional para el cumplimiento de sus metas. Seguimos trabajando por la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto. En el segundo diálogo de reclutamiento y utilización de niños y niñas y adolescentes en el conflicto armado, el director de la unidad para las víctimas exhortó a los miembros de la extinta guerrilla de las FARC a que cuenten la verdad sobre este delito. El director de la unidad para las víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, durante un conversatorio ante la Comisión de la Verdad aseguró que se tienen los testimonios de primera mano y las evidencias a través de las declaraciones que fueron tomadas en su momento por el Ministerio Público. Queremos a esas personas que están en este momento y que fruto de los acuerdos de paz que están ante la JEP, que se haga el reconocimiento a esa verdad que tanto están pidiendo las víctimas, las víctimas que tienen la oportunidad de manifestar, tenemos los testimonios de primera mano, tenemos las evidencias a través de las declaraciones que tenemos nosotros que fueron tomadas en su momento ante el Ministerio Público. Para el director de la unidad para las víctimas, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición tienen que ver con asumir que sí existió el hecho de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. No se le puede mentir a un país porque están las evidencias y lo que hay que hacer en estos momentos y es una forma de contribuir a esa consolidación de la paz. El director de la unidad para las víctimas dijo que es necesario seguir trabajando desde la institucionalidad en los entornos protectores para evitar que los grupos armados involucranse a los menores en actividades ilícitas. El director de la unidad para las víctimas Ramón Rodríguez participó en el Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Soacha, en el que se definieron acciones para la protección, defensa y ejercicio de los derechos humanos en este municipio. Con la firma del Pacto por los Derechos Humanos de los Habitantes de Soacha, finalizó el Comité Municipal de Derechos Humanos en el que se fijaron acciones para la prevención, protección y defensa de los derechos de los habitantes de este lugar. Atraer la oferta por parte del Gobierno Nacional hacia Soacha, la articulación de todas las entidades frente a una necesidad que hay de fomentar los derechos humanos en el municipio de Soacha. Carlos Acevedo, vocero de la Mesa Municipal de Víctimas de Soacha, pidió ante los asistentes mayor inversión social para este municipio, que es considerado el principal receptor de población víctima del país. Tenemos que unirnos y generar proyectos de desarrollo sostenible en este país para que Colombia pueda vivir mejor y pueda vivir en paz. Durante el evento, la consejera presidencial para los derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez insistió en la importancia de la protección a los menores a posibles casos de reclutamiento por parte de grupos armados en este municipio. Para mejorar la atención y facilitar los pagos a las víctimas en todo el territorio nacional, la unidad viene estableciendo más alianzas con entidades financieras. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, anunció un nuevo convenio con el Banco Popular con el propósito de facilitar los pagos a las víctimas del conflicto por medio de una cuenta bancaria. Hoy podemos decir que logramos superar las 3.000 bancarizaciones con el Banco Popular. También hicimos bancarización para pagos de indemnizaciones por vía judicial a través del Fondo de Reparación a Víctimas. Fueron 128 bancarizaciones, pero vamos a llegar a más de 3.000 bancarizaciones a través de este aliado. El director de la entidad explicó por qué es importante este proceso. ¿Por qué es importante la bancarización? Cuando una víctima está bancarizada, nos permite hacer los pagos de atención humanitaria, pero también los pagos de las indemnizaciones, facilitando la consignación de los recursos, pero también evitando que los recursos se queden en manos de terceros. Ramón Rodríguez Andrade dijo que en los próximos días se darán a conocer nuevos convenios con otros bancos para fortalecer la bancarización de las víctimas del conflicto. El Consejo Comunitario Santo Madero, asentado en el municipio de San Jacinto, Bolívar, protocolizó junto a la Unidad para las Víctimas su Plan Integral de Reparación Colectiva. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, le dio apertura a la Asamblea de Protocolización del Plan Integral de Reparación Colectiva de las Comunidades Negras de Santo Madero. Podemos decir que estamos entregando ya la protocolización de este plan que nos permitirá a partir del próximo mes hacer todo el proceso de implementación de las medidas que están contempladas en el plan. Este Consejo Comunitario, conformado por 1.291 habitantes, inició su proceso con la Unidad para las Víctimas en el 2014, con el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva y luego con el cumplimiento de las fases de alistamiento, instalación de la consulta previa, caracterización del daño y la formulación del plan. La comunidad está muy esperanzada en este proceso de reparación colectiva porque ve en el proceso la oportunidad de surgir después del conflicto armado. Con esta formalización se avanza en la segunda fase para la implementación de las acciones concertadas en espacios participativos con los miembros del Consejo Comunitario. La Unidad para las Víctimas participó en la visita técnica a la comunidad del pueblo Emberachamí de Bugalagrande, en Valle del Cauca, donde solicitó la reubicación de la comunidad. La Unidad para las Víctimas estuvo con la comunidad del resguardo Emberachamí de Cique Quera Gama, reconociendo y verificando los territorios que les entregó hace dos años la Agencia Nacional de Tierras. Se reunió para comenzar el proceso de concertación comunitaria hacia la construcción conjunta de su plan de retornos y reubicaciones. Esperamos que esta unión y articulación con todas las entidades nos permitan a nosotros avanzar y poder darles una mejor calidad de vida y vida digna a la comunidad indígena de los Emberachamí de Cacique Quera Gama en el municipio de Bugalagrande. Este resguardo está conformado por 28 familias que se encontraban en situación de desplazamiento en Quimbaya, Quindío, y con ellas se realizarán más sesiones de trabajo para lograr la construcción de su plan de retornos y reubicaciones y la definición de la ruta de atención. ¡Gracias!